Bueno equipo, soy un máquina. Ayer dejé la GoPro cargada para grabar vídeo, pero desenando no sé por qué ni cómo le he debido de dar sin querer a grabar. Entonces, ha estado grabando como 45 minutos y se ha quedado sin batería, obviamente. Así que nada, grabo en el móvil. A ver qué tal se ve. 9 minutos 7.51 de la mañana. Buen madrugón, que hoy toca entreno largo, interesante y tengo que estar pronto en casa. Me voy a tragar. Y efectivamente entramos otra vez en la época de año que hace frío. Qué pereza, la verdad. 11 grados. Abajo voy de corto, pero arriba voy de largo porque a primera hora, luego me lo quitaré, pero ahora os quito. Bueno, descuento mi entreno de hoy. Son 3 horas 40 de bici, ¿vale? Haciendo las primeras 3 horas normal, acumulando volumen. Y luego, en la última hora, metemos 6 series de 2 minutos y 3 series de 5 minutos, con 1 minuto y 2 minutos de descanso, respectivamente. Y luego he quedado con mi hermano, a las 11 y media, en un parking aquí al lado. O sea, le he dejado la bolsa preparada, con mis zapatillas de correr, dando el trip para correr y las gafas, porque tengo que hacer 10 km sub 40 minutos. A ver, técnicamente, es en 40 minutos 13 segundos. Pero bueno, le bajo 14 y así hago 39 y 59, que cada mejor en extra. Así que, 14 minutos llevamos. Nos queda un rato. Y venía a pasar más o menos por estas fechas. De hecho, en una salida que fue más o menos a la misma hora, a las 7 y puto de la mañana, con Diego, en la que luego nos estábamos alargando un par de horitas después de hacer el 7 AM con el equipo de FURIER. Ya le conté, lo que iba a hacer, el tema del curro y tal. En fin, cómo cambiar la historia en un año. Arreglando el mundo con el Diego y luego con el 6 AM con el Pablo también. A la par de grandes. Bueno, ya nos vamos descapotando. Orejas despierdas. 36 minutos. Ya en 3 horas. Let's go. Y la verdad es que este entreno me lo estoy tomando bastante en serio. O sea, como si fuese una competición. Ayer comí arroz. Hice arroz y tortilla de patata. Porque este tipo de entrenos a mí me da mucha confianza de cara a competir. Entonces, me lo voy a tomar muy en serio, la verdad. Así que lo he hecho exactamente igual que si hubiese competido. Y también por la mañana, o sea, cargé bastante tirado. O sea, que... Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, ahorita hay cuarto más o menos por el carril de ida. Ahora otra horita de vuelta. Y bajamos al pardo. Y así nos hemos evitado la hora donde la gente llega un poco pitipi. Que bueno, ya me ha llegado un susto. Y eso que nos quitamos. Ahí va. 2 horas 58. Minuto 40 empezamos las series. Bueno, series terminadas. 114 kilómetros. 3 horas... Bueno, 115 y 3 horas 40. Esperemos que Íñego esté en el punto de encuentro para poder hacer la trance rápida. Bueno, ahí está. 3 horas 40, 115. Tonto de 1,3. Pero Íñego no está donde lo he dicho. Bueno, vamos a llamarle a ver cuánto te haga porque la gracia era que fuese transición. No, esperar y correr. Bueno, le damos por finiquito. Que está a dos minutos. O sea, que... Transición de... 7 minutos va a ser. En total. Bueno. O sea, pues una transición rápida. De ahí lo manda. Pero... Joder, la serie es la... En los últimos 40 minutos se notará ya las 3 horas en las piernas. Que madre mía. Bueno, bien de culo de mí. Lo tengo reventado. Mira, va. Ahí está. ¿Qué pasa? Saluda. Un sábado, una mañana. Bueno, ahí está todo. Los chupetines, las brazas. Ahí es un. Link abajo. Y yo así porque... Así me guardo los chupetines aquí detrás. Y ya está. Kulut y Mayat. Puedo llegar si que pega el sol aquí. Carlos Timpa va a sudor. ¿Qué? Te has entrado de mí. Te has entrado de qué? Te has entrado de mí. Ahora, me he entrado de la cosa. Y por cierto. Andadme chofer. Gracias chofer. Andadme. Si no hubiese sido por él, no hubiese podido hacer la transición. Totalmente. La mirada del entreno es suyo. Que le he tenido experto ahora pronto usábamos el profesor. Bueno, el tema es la hora normal. Que ya sabéis que para todos aquellos que quieren entrar conmigo, ya somos unos cuantos en el pedazo de equipazo de Arecha Training. Os dejo el link abajo, vale, con todos los detalles en mi página web. Y de todas formas, si tienes cualquier duda, pregúntame. O sea, tanto por... bueno, si quieres dejar un comentario en Youtube, o si quieres preguntar en las redes sociales, para contestarte, cero coma. Y... así que nada, si quieres comerte bien fuerte, escríbeme que yo te ayudo. Y mi hijo me iba a grabar, le hice lo mismo así. Bueno, si cruzase conmigo corriendo, lo que pasa es que si me voy a decirle que iba a correr por la carretera en vez de ir por el camino. Porque así el ritmo, pues, no se me va acordando de los giros, tal... bueno, cosas. Entonces, no me ha grabado, corriendo. Pero me han salido 10 km a 3,56 km de media. Exactamente. A ver, ahí estamos. En 39,19. Creo que de los mejores entrenos en los que me he encontrado, 100%. O sea, pero de mi vida, eh. Y además es que iba frenándome un poco, o sea... Porque supuestamente era progresivo de 4,10 a 3,50. Lo que pasa es que he empezado, pues, un poco demasiado fuerte. En plan, ya el primero ha sido a 4,03, luego a 3,50 y pico. Y ya, pues, tal... Me he frenado un poco en el 6 y en el 7, que los he hecho a 4,01 y 4,03. Pero luego ya el 8 a 3,54, 3,52 el 9 y el 10 a 3,41. Así que nada, un entreno de locos. O sea, que semana que viene Santander, vamos a llegar a on point. ¿A que sí, Diego? Sí. Sí, no. Sí, Diego. Así que muy contento, la verdad. Quedan una semanita para terminar de apretar un pelín. O sea, bueno, dejar las cosas en su sitio. Darnos pequeños toques la semana que viene. Y... La semana que viene a dar gas otra vez. Javi Gómez Moya y Peyo Soro. Qué grande. La otra vez me vi el vídeo de Peyo por los Alpes. Eso es... O sea, deberían de hacer una serie de Netflix. O sea, es brutal. Histórico. O sea, hay un par de grandes, el Unzu y el Peyo. Así que... Así que nada. Me voy a duchar. Bueno, me voy a casa. Me voy a duchar. Y me voy a meter un pedazo de desayuno. Es las doce y media. Y ya. Ciento quince en bici. Y transit y corriendo. Me flipa esto. Me flipa. Y temperatura ahora perfecta para correr. Así que nada, equipo. Vamos por buen camino. Y esperemos que salga lo entrenado. Tampoco pido más. O sea, no pido hacer maravillas ni barbaridades. Solo que salga lo que he entrenado. Porque estoy en el mejor punto de forma de mi vida. Mejor que en Madrid. Así que nada. Esperemos que salga lo entrenado. Que para eso estamos entrenando. Nos vemos el próximo toales. Chao.